Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier, 642-120-1048. Me encuentro con Chilo Márquez, staff de Picheo de los Mayos de Navajoa. Chilo, pues buenos días y bienvenido a la Perla del Mayo. No, pues buenos días y pues aprovechando aquí, estamos trabajando, vamos a trabajar con los muchachos, esperemos tener un buen año este año. Dígame, Chilo, son muchos pitchers jóvenes, con sangre joven, ¿cómo los va a ir encaminando a lo que es la pretemporada ahora? Pues la verdad que sí tenemos mucho joven, mucho Picheo joven. Yo creo que ahorita vamos a empezar tranquilos, vamos a empezar a tirar paulatinamente hasta llegar a ponerlos al 80, 90%. Yo creo que estas las primeras dos semanas ya los ponemos en un 90%. Primero vamos a empezar tranquilos, tirando a 60 metros, un día sí, un día no. Ya empezamos a tirar bullpenes y como te digo, dentro de unos 15 días yo creo que van a empezar a ver juegos, ya van a estar listos para empezar a pichar en juego. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene con el equipo? Yo creo que fíjate que como a pesar de ser gente joven, Picheo yo creo que el año pasado hicieron un buen trabajo. Como dices tú, cada uno pues viene a pelear un puesto aquí. Es algo importante puesto que cuando tienes material de dónde agarrar, pues todo manager le gustaría tener ese problema, a quién dejas y a quién no. Malo es cuando no tienes gente para agarrar y nosotros gracias a Dios tenemos bastantes jóvenes y muy buenos picharos. Muchas gracias Don Chilo y pues bienvenido nuevamente. Ok mija, gracias. Gracias. Su mejor manera de viajar. Charol Premier. 642-120-1048. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. 682-120. Gracias por ver el video.